hola mi gente como están sean bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo vídeo si de casualidad es tu primera vez por acá me presento mi nombre es jenny yao contenido de viajes de blogs y de mi vida en cuba y como pudieron ver hemos retomado los tours turísticos urbanos que tanto les gusta ustedes en el día de hoy nos encontramos en el barrio del canal que pertenece al municipio de cerro como vive la gente que hacen su día a día y conoceremos un poco de el acueducto que es el segundo más importante de la habana así que si te interesa este vídeo quédate hasta el final y no te vayas suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones que vamos a comenzar ya vamos a pesar de que este barrio tiene el segundo acueducto más importante de la habana desde hace unos 20 años los vecinos del barrio del canal sufren de interminables salideros de agua potable por sus calles una realidad cotidiana que ocurre las personas de acá denunciaron los salideros después de que el régimen pasó la conductora de agua por dentro del barrio según las personas el estado de las calles no aguanta este tipo de conductora pobladores del barrio afirman que las tuberías que se instalaron son de mala calidad majense por eso la presión del agua provoca los salideros esta fuga de agua en el cerro se suman a esas tantas en las calles de toda la isla que lleva desperdiciándose por años el agua que muchas veces le escasea al cubano de a pie buenas tardes eres nacido criado aquí en el barrio del canal y como te sientes aquí en este barrio aquí me siento bien esto es un barrio antiguo como la gente lo pintan y nada si eso estaba comentando yo soy de san miguel del padrón y pasa exactamente igual que la gente dice en san miguel es como que la gente lo vaya en sus tiempos hace rato verdad que era en alguna zona era así y yo dije mira yo voy a ir a grabar en el barrio del canal para ver cómo son las personas ahí como que hacen en su día a día bueno aquí en el día a día lo mismo todos los se levanta por la mañana a trabajar después viene por la tarde conversamos a la mitad se siente un poco fresco pero mayormente esto aquí es tranquilo no es como lo pintan no es como exacto los muchachos en la calle jugando cuando no se siente la gente jugando ni uno aquí mismo y esas cosas lo típico del cubano lo típico dígame una cosa tienen aquí ustedes problemas con el agua con el agua así si hay veces que el agua viene hay veces que se dentro de dos días o tres días que no vienen así hay veces que vienen un día así un día no teniendo un acueducto aquí mismo pero nunca han venido a arreglar si han venido pero un ejemplo lo arreglan y a la semana vuelve de nuevo no sé si es por el trabajo que hacen si está bien o no lo hicieron bien pero es que vienen lo arreglan y entonces ya la semana vuelve de nuevo a romperse y entonces a veces se lía el agua de tomar con el agua al bañar y eso sí es malo claro entonces uno tiene que estar hirviendo el agua y esas cosas claro exacto la cantidad de bacterias enfermedades es horrible es horrible eso eso es algún familiar de usted o es vecino a su papá y qué hace usted trabajar la madera mire eso que está haciendo qué bonito lo venden alguna feria no estos son temas religiosos qué bien y esto es una máquina criolla no si eso es un inventado inventado pero resuelve yo te digo que los cubanos deberíamos estar en los récord guine en el libro de récord guine porque nosotros somos para inventar los primeros innovadores bueno muchísimas gracias nos vemos por cierto mi gente hoy ando con mi pomito de agua que ya está hecha una sopa nada más le faltan los vídeos porque ya con el perroso que hace se calentó y vamos a seguir caminando ven por acá el canal desde que nació hace cuántos años más o menos cuarenta y cuarenta y cuatro años guau nació y se crió aquí en el canal verdad le gusta este barrio no pero si este barrio lo único que tiene la fama pero este barrio siempre ha sido tranquilo no hay bronca no hay nada así bueno desde que yo nací aquí qué me pueden decir a mí aquí claro si usted se conoce todo aquí qué hace que hace en su día a día que hace en su día a día tranquilo ahí en mi casa y ahora está cogiendo un 5 como uno dice en la sombrita un aire un aire hace menos un año bueno bueno y 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 a ver por lo que he notado hasta ahora también estamos en pleno mediodía que la gente le huye al sol he notado que el barrio es bastante tranquilo yo creo que es como san miguel del padrón que dicen que es un barrio marginal un barrio de peleas de peleas de fajazones etcétera pero creo que a día de hoy actualmente no hay nada de eso antes también se usaban muchísimo las fiestas en la calle que se llamaban los bonches pero ahora ya no se ve nada de eso porque bueno es que muchísima gente se ha ido para el exterior entonces los que quedan aquí y 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 Pero es más, el vuelo es demasiado bueno y poco malo, ¿entiendes? Entonces se vive, se está bien. Se está bien. Porque no te puedes estar metido en nada ni nada. Tú ves, me saludas a ver si te saludo, si no me saludo a ver si te saludo. Y así es como vivo yo. Ya, está bien. Y haciendo mis cositas en mi casa ahí levantando. Claro, así mismo es. Bueno, gracias. La gente del barrio opina. Me he dado cuenta que hay muchas casas, o bueno, por lo menos por lo poco que he pasado, hay muchas casas que están en construcción. Miren esta. Yo creo que esta está como abandonada. Esta está como abandonada. Siempre los salideros de agua no pueden faltar. Y bueno, en este pasaje también hay casas. Así que vamos a adentrarnos aquí a esto. Y miren cómo va subiendo el muro con las, con las tuberías. Miren esto que interesante. Miren. Miren aquí la gente han sembrado plantas. Con las, con las cámaras de camiones. Digo, con las cámaras no, con los neumáticos. Que ya no sirvan, pero bueno, se le da una utilidad. Al menos. Miren esto que bonito. Miren. Calle Reswall. Miren. Aquí han hecho como un banquito para sentarse. Que bien. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara así mismo sobreviviendo este pasaje a donde sale a Suchel a mira que bien yo creo que voy a coger por ahí cuando regrese a atravesar recto al final en la cuadra que viene en la izquierda al final ahí está Suchel que bien gracias bueno la gente pone la basura por aquí afuera gracias 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 hola 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuidado aquí con el hierro este. Baja. Ustedes son del barrio El Canal? Son nacidos criados aquí. ¿Qué hacen en su día a día? Venden mango. Ustedes estudian? Sí. Qué bien. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado y encantado. ¿Vendrían ustedes al canal? Déjamelo ahí abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal. Activar la campanita de notificaciones. Para que yo te avise cuando subo video nuevo. Y estar en el chat en vivo. Para sacar el chisme. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta entonces. Bye.